Sotrayar S.A. Comprometidos con su gente. Viaje Yarumal-Medellín y Medellín-Yarumal. Reservaciones 887-4646 y 887-1444 y en Medellín 437-3676. Sotrayar S.A. Amigos de Tampaisa, nos encontramos en el municipio de Yarumal, donde a estas horas se está haciendo apertura de una nueva oficina de microempresas de Colombia, una sucursal. Precisamente empezaremos este cubrimiento con la gerente Patricia Pérez, quien nos va a contar un poco de qué se trata y hace cuánto están presentes microempresas en Yarumal y además de qué se trata todo este evento. Patricia Pérez Guerra, gerente de microempresas de Colombia. Bueno, en este evento que se está vivenciando en el municipio de Yarumal, es indispensable iniciar por la definición y saber qué es microempresas de Colombia. Bueno, microempresas de Colombia apoya y acompaña a los pequeños empresarios. Nosotros llevamos en Antioquia, llevamos 45 años y en Antioquia estamos en los 125 municipios. Nosotros estamos con corresponsales, en Yarumal ya estamos con corresponsal, con tres asesores y esta es la continuación, cómo hacer todo ese cierre con una oficina. Bueno, ¿hace cuánto hace presencia microempresas de Colombia aquí en Yarumal? Bueno, en Yarumal tiene la zona norte y hace de tres a cuatro años estamos en la zona. ¿Y qué tal el acogimiento, el recibimiento del municipio de Yarumal? Súper, Yarumal nos ha acompañado, nosotros tenemos oficina en Santa Rosa y la gente va y se desplazaba hasta Santa Rosa. Entonces yo creo que esta es una oportunidad de que la gente tenga su espacio propio, que nosotros podamos acompañarlas en todo este proceso, que tengamos la gente más cercana, creo que es una oportunidad muy grande para nosotros. Lo hacemos con un aliado muy importante, ya lo vamos a ver ahorita, y es USAID. Y entonces es muy rico cuando uno está acompañado de alguien porque se arriesga y el riesgo debe ser compartido, entonces por eso lo hicimos con USAID. Bueno, entonces hagamos una contextualización de lo que se está viviendo hoy en este momento aquí en el municipio de Yarumal, que eso es una novedad y yo creo que es un buen punto para microempresas de Colombia. Claro, para nosotros ¿qué es? Inaugurar la oficina nos da a nosotros el cierre, decirles venga aquí nos quedamos, por lo general siempre nos quedamos en los municipios y cuando abrimos oficina nos quiere decir venga que es que no es que se vaya un proyecto y se van a ir la oficina de aquí. Aquí nos quedamos, nos vamos a quedar con el microempresario, con el microempresario rural, los vamos a acompañar. No estamos solamente en Yarumal, estamos en todo el norte, tenemos ocho corresponsales en todo el norte, empezando y terminando en Ituango, tenemos oficina en Santa Rosa, en Ituango, y estamos acompañando hace poco, acabamos de abrir un corresponsal en Puerto Valdivia, Valdivia, estamos en Campamento, Angostura, entonces esta es una zona muy linda para nosotros, son muy allegados a la casa nuestra y siempre nos han acompañado en todos los procesos. Microempresas hace 15 años estuvo con un programa muy lindo y era capacitación al pequeño empresario y muchos de los empresarios que tenemos ahora han sido acompañados en la parte de desarrollo empresarial. Patricia hablaba de aliados y hay un aliado muy especial que es Germán Sanz, es un acompañante y bienvenido a Tampaisa, bienvenido a Yarumal y cuéntenos cuál es el apoyo que se hace desde su coordinación para microempresas de Colombia. Vale, muchas gracias por la invitación, efectivamente mi nombre es Germán Sanz, yo trabajo con la Agencia de Cooperación de Estados Unidos y lo que hemos querido desde la Agencia de Cooperación de Estados Unidos es identificar socios financieros en Colombia que estén interesados en mejorar la inclusión financiera en este país. Entre esos encontramos a microempresas, microempresas está haciendo un esfuerzo muy grande por llevar servicios financieros a población rural y a población que desafortunadamente ha sido afectada por el conflicto. USAID a través de la Agencia precisamente de Cooperación ha decidido apoyar esos esfuerzos y estamos ayudando a entidades como microempresas a abrir sucursales, a mejorar los canales de acceso para ofrecer mejores productos financieros con el objetivo de generar oportunidades de crecimiento para estas economías. Bueno USAID, ¿hace cuánto se une a microempresas de Colombia? Nosotros ya llevamos aproximadamente dos años trabajando juntos y para nosotros ha sido una enorme satisfacción tener un socio tan comprometido que nos está ayudando a cumplir nuestros objetivos sociales. Nuestro interés concretamente es, como les mencioné, mejorar las oportunidades económicas y oportunidades de desarrollo de estas zonas. Bueno, entonces me imagino que es una alegría poder venir y hacer una apertura de este calibre en el municipio y más si es Yarumal. Cuéntenos un poco de esa sensación, que se siente en este momento llegar y poder abrir una sucursal más. Claro que sí, realmente para mí es la primera vez que venía a esta zona y me sorprendió mucho el paisaje, me sorprendió mucho el pueblo, me sorprendió mucho su gente. Me parece que es un sitio muy pujante y precisamente lo que me entusiasma es ver la calidad de las personas que están tratando de sacar adelante sus economías y sus actividades productivas. Y por eso creemos que tener un socio como microempresas es de gran utilidad. Por eso queremos apoyarlos a ellos para que a través de los servicios financieros que ellos ofrecen y a través de los otros servicios que tiene la cooperativa puedan precisamente ayudar también a la población de esta región. Bueno, yo aprovecho para tenerlos a los dos juntos aquí. Sí, este 2018 inicia muy bien. Entonces, sería bueno decirle a este 2018 que a qué le están apuntando, a continuar, a meterle más la ficha o a qué le están apuntando. A casarnos. A vivir así, a vivir aliados, a vivir en estar en el campo, estar donde debemos de estar, acompañar al pequeño empresario. Yo te contaba que en compañía es el riesgo, se siente menos. Entonces, si vamos acompañaditos dos instituciones grandes, podemos decir, venga, que nos podemos meter por allá, que vamos los dos juntos. Sola, me siento muy solita y me da mucho susto. Así es. Nosotros precisamente lo que queremos es trabajar con entidades locales. Entonces, para nosotros encontrarla a ella y conocer a Patricia fue, se nos apareció un ángel. Y entonces, ella nos está ayudando a dar el impacto que queremos a través de mejorar la inclusión financiera. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Yanomar por habernos recibido, por tenernos hoy aquí y por compartir la alegría que tú estabas preguntando, ¿qué se siente venir aquí? Una alegría muy grande. Muchísimas gracias. El alcalde del municipio de Campamento también hizo presencia en esta apertura de microempresas de Colombia. Y, a ver, Jorge, cuéntanos un poco de qué se siente y qué perspectiva se tiene de microempresas de Colombia. Bueno, para nosotros es un aliado que llegó a fortalecer el trabajo en campamento. Creo que en la región campamento se ha sentido acompañado por microempresas de Colombia y ha hecho suyo el proyecto del norte, el proyecto de campamento competente con sentido y humano. Por lo tanto, hoy nosotros devolvemos un poquito de gratitud en acompañamiento, pues esa presencia ha hecho grande a nuestros campesinos, a nuestros microempresarios y hoy hacemos con nuestra presencia un acto de acompañamiento para que también esta empresa crezca y se proyecte más en el norte. Bueno, ¿qué representa esta apertura para el municipio de Yanomar y en especial para el municipio de Campamento? Claro que sí, nosotros debemos propender por la generación de empleo en la región. Microempresas abre las posibilidades de empleo, de más créditos, de más cobertura y de mayor acompañamiento a nuestros campesinos y microempresarios. Yo creo que todos tenemos en el fondo de nuestros corazones un empresario que está en formación y que en algún momento necesita apoyo. Creo que mientras más acompañantes lleguen a ese proceso, más empresas con apoyo, con recursos, entonces es más viable hacer realidad los sueños. Adriana Cruz es una asociada y además cumple una función más en Microempresas de Colombia. Adriana, bienvenida y cuéntanos un poquito de esa otra función que tienes en Microempresas de Colombia. Buenas tardes, muchas gracias por tenernos en cuenta para hacer un poco entrevista con nosotros. Mira, nosotros tenemos un negocio al lado de Banco Colombia que se llama Table Muebles, en el cual está funcionando ahora el corresponsal de Microempresas de Colombia. Ha sido ese puentecito para Microempresas para ir creciendo día a día antes de llegar a la oficina. ¿Hace cuánto usted es asociada y desde cuándo está cumpliendo entonces esta función? Bueno, de estar asociada llevo un año, pero en realidad Microempresas de Colombia tiene corresponsal con nosotros desde el 15 de noviembre, desde el 2015, perdón. Entonces, en general, ¿qué representa Microempresas de Colombia para Adriana Cruz? No, es una entidad que nos ha ayudado mucho nosotros como usuarios para ir creciendo también como empresa, porque nosotros al adquirir ese crédito allí ha ido creciendo más nuestro negocio, ya que hemos podido comprar unos equipos que nos han facilitado más la elaboración de nuestros productos. Omar López, secretario de Gobierno del municipio de Yarumal, también hizo presencia. Omar, ¿cuál es el balance de esta apertura y qué representa para el municipio de Yarumal? Claro que sí, Tatiana, pues en este momento nos encontramos con la secretaria de Hacienda y el director financiero del municipio de Yarumal, haciendo presencia en este acto de inauguración de una nueva entidad financiera para el municipio de Yarumal. Se trata de una nueva cooperativa de ahorro y crédito, se llama Microempresas de Colombia, que tiene, digamos, como básicamente la finalidad de apoyar a los microempresarios, a los pequeños microempresarios del municipio de Yarumal, con gran importancia o con gran énfasis en la parte rural. Entonces, bienvenido todo el progreso para el municipio de Yarumal. El municipio de Yarumal está creciendo, con esta nueva entidad financiera, pues se beneficia no solo el municipio de Yarumal, sino los municipios aledaños, como el municipio de Acampamento, Angostura, Briseño, Valdivia, y toda la subregión norte del departamento de Antioquia. Entonces, darles una cordial bienvenida y cualquier cosa que sea progreso para Yarumal, pues bienvenido entonces. Deider Cruz, también hizo presencia, ¿usted es asociada de Microempresas de Colombia? No soy asociada, vine para escuchar porque soy muy seguidora del ahorro, me encanta el ahorro. Bueno, entonces digamos que después de este protocolo, de saber un poquito acerca de Microempresas, y ahora que va a traer su oficina acá, ¿qué perspectiva se queda? ¿Qué deja entonces esta nueva apertura? Me parece muy bien que esta oficina haya llegado a Yarumal, porque me parece que es para que nuestro municipio crezca aún más. Me gustaría mucho que inculquen sobre todo a los niños el ahorro, para su vida es muy importante. Bueno, el señor Marino Quiseino también hizo presencia en la reunión, ¿desde dónde se viene Marino o es de aquí al municipio de Yarumal? De aquí al municipio de Yarumal, pertenezco a la vereda de Aguacatal y me siento súper agradecido porque Microempresas de Colombia ha llegado a prestarnos un gran servicio y un gran aporte para nosotros los campesinos que queremos tener proyectos productivos y además tenemos la posibilidad de seguir creciendo. Nosotros estamos trabajando en una microempresa que se llama Agrorosario, hemos tenido la oportunidad de acceder a unos créditos acá, hemos sembrado caña y tenemos proyectos productivos como cacao, café y entonces esa es una manera de que Microempresas que haya llegado a Yarumal es como generar un poco de progreso al sector rural, que es muy desprotegido porque nosotros trabajamos directamente con las uñas, como se dice, ya con estos créditos tan favorables que nos ha ofrecido Microempresas de Colombia hemos estado super superados y queremos seguir superando y sinceros agradecimientos a la atención porque es una super atención que hemos tenido de Microempresas de Colombia, nos han ido a visitar a la vereda tenemos unos semilleros, unos niños que hacen unos ahorros, mire que es una... Así entonces fue como se dio la apertura Microempresas de Colombia en el municipio de Yarumal esto queda ubicado al frente del supermercado más y más para todas las personas que estén interesadas aquí hizo presencia la alcaldía de campamento, la administración municipal y es un entusiasmo poder percibir esa buena energía que transmite la Microempresas de Colombia entonces, amigos de Tampais, a todos los que estén interesados y todos los municipios que están con nosotros conectados entre Ríos, Dos Matías, Campamento, Angostura, pues esta es una oportunidad y está aquí en el municipio de Yarumal para Tampaisa TV, informó Tatiana Muna Gug Tech, tecnología y servicios, celulares, tablets, computadores, speakers, mini componentes, accesorios para celulares y computadores el mejor servicio técnico para tu celular Gug Tech, un mundo de tecnología y servicio para ti visita nuestra sala de ventas y antójate Carrera 19, número 2041 Whatsapp 311-361-3221 Gug Tech, tecnología y servicio